Música Muy buenos días. Muy bien, que ya arrancamos interactivo. Bueno, soy Santiago Sinelnikov y es una enorme alegría para todo el equipo de Red Hat darles la bienvenida al... ¿Mi presentación? Segundo OpenShift Commons de Buenos Aires. Si tuviera que usar una palabra o encontrar una palabra para resumir lo que fue el año que pasó desde que hicimos el primer OpenShift Commons del hemisferio sur, a este momento la única palabra que representa lo que viene sucediendo es vorágine. En un año la cantidad de organizaciones, de clientes que están usando OpenShift creció casi exponencialmente. En Argentina, en la región y por supuesto en el mundo, pero en lo que nos compete Argentina en la región creció casi exponencialmente. Y no solo creció en cantidad, sino que creció notablemente en la importancia, la criticidad de los proyectos que las organizaciones van incorporando en el uso de la plataforma. Por ejemplo, en los bancos, más allá de estar acompañando las distintas iniciativas de atención digital o de relacionamiento digital con los clientes, hoy tenemos, y es un caso que vamos a ver hoy, el primer home banking corriendo productivo en OpenShift, en containers, procesando unos 4 millones de transacciones diarias y es uno de los casos que vamos a estar viendo hoy. En el mundo de las telcos pasa algo exactamente igual. Estamos acompañando a las distintas telcos no solo en la transformación del modo de relacionarse digitalmente con los clientes, sino también preparándonos para la adopción a escala de containers en todos los dominios aplicativos, incluso, ya un poco más adelante, para la containerización de las propias funciones de control y operación de la red. En el mundo de energía y en el mundo de las utilities, estamos trabajando fuertemente, acompañando iniciativas de desarrollo e integración ágil de aplicaciones, para hacer el upgrade o la modernización necesaria para poder aprovechar en todo su potencial tecnologías disruptivas como Internet de las cosas, etcétera, y poder transformar sus procesos de producción y de distribución. Y en sector público, que es históricamente el sector quizás más afín al mundo de las tecnologías abiertas, hemos sido elegidos y seguimos siendo elegidos como partners y plataformas para el desarrollo de algunos de los proyectos de más alto perfil en la transformación digital de la gestión del Estado y de la administración pública. Y como frutilla de la torta o cereza de la torta, depende de los gustos, uno de nuestros principales clientes, que también va a estar hoy acá, el Banco Galicia, fue elegido como una de las 10 empresas del mundo para recibir uno de los Red Hat Innovation Awards que premia a los mejores proyectos y procesos de transformación en todo el mundo y recibieron este premio en mayo este año. Así que, considerando todo eso y considerando cómo el mundo y la industria está volcándose a Kubernetes realmente, y créannos que de nuestro lado, acompañar todo este proceso es un enorme desafío, la única palabra que define lo que pasó en este último año es vorágine. Y realmente, desde Red Hat, creemos que la vorágine se produce gracias a que estamos adoptando a una escala muy grande, bastante sin precedentes, los principios de open source, the open source way, como suele decir nuestro SEO. Porque arrancamos por estandarizar estos proyectos sobre tecnologías desarrolladas bajo los procesos de desarrollo de tecnología de código abierto. Procesos que son colaborativos, que son ágiles, pero que son transparentes y que promueven la priorización y la meritocracia de las ideas que mejor resuelven los problemas en cuestión. A partir de estandarizar en estas tecnologías desarrolladas bajo el modelo de open source, generamos y catalizamos este tipo de comunidades, comunidades abiertas, donde ya colaboramos entre todos para llevar esas tecnologías y esas formas de trabajo adentro de organizaciones que no están acostumbradas a trabajar de esa manera y tienen una cultura completamente diferente, y empiezan a adoptarla a partir de la tecnología y de compartir cómo cada uno la viene utilizando. Y finalmente todo esto cataliza la colaboración abierta entre todos nosotros, buscando soluciones, trabajando en conjunto para buscar soluciones a problemas comunes y encontrar inspiración para resolver desafíos individuales. De vuelta, creemos que sin el modelo troncal de innovación continua que promueve y que genera el modelo open source, esta vorágine de la que estamos hablando sería absolutamente imposible. Entonces, de eso se trata OpenShift Commons. Para quienes no vinieron el año pasado, OpenShift Commons no es este evento. OpenShift Commons es una comunidad mundial catalizada por Red Hat, de hoy más de 500 organizaciones en todo el mundo, que se reúnen para colaborar alrededor de la adopción de OpenShift, containers, DevOps, serverless, y toda la magia de Kubernetes y este mundo cloud native. OpenShift Commons es mucho más que un evento. Por supuesto, es una cadena de eventos, una serie de eventos, que ocurren en todas partes del mundo, principalmente, por supuesto, en el primero. Pero además, es una plataforma digital para continuar y potenciar esta colaboración. Primero, todo el contenido que se comparte en estos eventos está grabado en un canal público de YouTube. Y créanme que es probablemente una de las bibliotecas más valiosas en cuanto a información y casos y lecciones aprendidas de transformación digital, adopción de DevOps a escala, Kubernetes, etc. Porque está contada por sus propios protagonistas. Si vos querés saber lo que están haciendo las telcos de China con este tipo, tenés al chino contándolo. Si vos querés saber qué están haciendo los bancos de Norteamérica, tenés a la persona del banco contándote su perspectiva y su realidad. Es la transformación contada por sus propios protagonistas. Pero no solo eso, sino que a través del canal electrónico Slack, la comunidad promueve el contacto directo entre los participantes de la comunidad. A través de contactos que pueden ser directos sobre cualquier tema o a través de grupos de intereses específicos, como por ejemplo el uso de estas tecnologías en banca, en oil and gas, en telcos, o bien problemáticas técnicas como por ejemplo machine learning en OpenShift, Big Data, etc. Entonces, es importante en esta introducción, yo la terminé recomendándoles que se unan a la comunidad. Es absolutamente gratis. Lo único que requiere es registrar a la compañía y firmar un pequeño acuerdo muy sencillo de participación. Y a partir de ahí ustedes tienen acceso a la parte de comunicación vía Slack. El canal de YouTube es absolutamente público y los invito a explorarlo. Y por supuesto la participación en los OpenShift Commons, ya sea como expositores o como audiencia, también es totalmente libre. Bien. Tenemos una agenda de la que estamos profundamente orgullosos y se van a ir dando cuenta por qué cuando vaya transcurriendo el día. La puedo dividir conceptualmente en tres distintos bloques. Hay un primer bloque a cargo de Red Hat, una primera presentación acerca de nuestra visión, de lo que es una nube híbrida abierta y unificada y todo lo que Red Hat agrega como valor frente a esa visión y las formas en las que Red Hat puede ayudar a las organizaciones a llevar adelante esa visión. Después tenemos una presentación terriblemente técnica. Si no tomaron café, yo les recomiendo que se lo inyecten, porque si lo toman por vía oral no va a llegar a tiempo. Es una presentación bien técnica, profunda, sobre OpenShift 4, la nueva generación de OpenShift. Y vamos a tener dos Product Managers de ingeniería de OpenShift acá, contándoles la versión 4.2, que todavía no está lanzada. Entonces, les recomiendo mucha concentración y atención. Ese sería el primer bloque a cargo de Red Hat. El segundo bloque son nuestros invitados internacionales, o algunos de nuestros invitados internacionales. Vamos a, tenemos el honor de poder recibir a Sulamérica. Sulamérica es una de las principales empresas de seguros de Brasil y uno de los primeros adoptantes de OpenShift en la región. Y nos van a contar su historia, qué aprendieron a lo largo del camino y qué pudieron hacer a partir de la adopción de la tecnología. Después, nuestros amigos de ExxonMobil, la empresa de petróleo más grande del mundo, contándonos cómo están aprovechando estas tecnologías dentro de un programa global para optimizar los tiempos y procesos del manejo de infraestructura y desarrollo de aplicaciones. Después, vamos a tener de vuelta el honor de tener al primer cliente de OpenShift de la región, la Secretaría de Gobierno Electrónico de la querida República Oriental del Uruguay, que hace cuatro o cinco años que ya están trabajando con OpenShift y que estuvieron en el Commons pasado y nos van a hacer un update de qué estuvieron haciendo este último año y cómo están brindando servicios para el gobierno electrónico y digital a la ciudadanía uruguaya. Y finalmente, vamos a cerrar la mañana con un caso verdaderamente muy interesante porque es el ganador del premio a los Innovation Awards, un banco de Galicia que nos va a hacer dos presentaciones en una. Una presentación de transformación cultural, programa de transformación cultural y organizacional que está haciendo el banco. Y la segunda parte, cómo con OpenShift están acompañando esa transformación y logrando objetivos concretos. Y después a la tarde, después del almuerzo, vamos a tener la cabeza de tecnología del Ministerio de Salud contándonos cómo está aprovechando OpenShift para llevar a la realidad el proyecto de interoperabilidad de salud en todo el sistema público y privado, el ideal utópico de la historia clínica única, la receta digital, etcétera. Un proyecto realmente casi trascendental para lo que es la salud en el país. Después vamos a tener a Colombiana de Comercio, un retailer mayorista de Colombia. Retail es una industria no normalmente asociada a este tipo de tecnologías, pero están haciendo un proceso muy interesante de adopción y particularmente usando OpenShift en la nube. Después vamos a tener al director general de ANSES, contándonos cómo está mejorando la experiencia digital ciudadana para el aprovechamiento de todos los programas de ANSES. De vuelta, un proyecto muy, muy interesante y crítico para nuestro país. Después vamos a tener al CIO de Medifé, contando la transformación completa del stack tecnológico, buscando atender, revolucionar la manera en la que conectan clientes con prestadores y con ellos mismos. Y vamos a cerrar con el caso más avanzado de adopción productiva de OpenShift, que es Banco Hipotecario, que es este banco que tiene el home banking productivo procesando 4 millones de transacciones, pero también todo el back-end de ese home banking, hasta el core bancario. El core bancario todavía no, pero hasta es de home banking, capa de integración, todo corriendo en containers con OpenShift productivo hoy, procesando 4 millones de transacciones diarias. Y después pizza y cerveza. Bueno, me quedan dos minutos 20 y tres mensajes. A ver cómo hago. Primero, agradecerles a todos, a quienes van a exponer y a quienes están escuchando, pues se habrán dado cuenta que este es un evento pensado para compartir conocimiento y sin ustedes, sin el compromiso y sin las ganas de venir a escuchar y las ganas de venir a exponer, esto no existe. Entonces, muchísimas gracias de todo corazón. Lo hacen posible y esperamos que lo disfruten, haber ayudado lo más posible a que puedan disfrutar el contenido de este evento. Segundo, agradecer a nuestro sponsor Intel, porque realmente sin su apoyo nos hubiera costado mucho más poder organizar este evento. Así que, de nuevo, muchas gracias Intel por la participación. Por último, algo muy importante para nosotros, la encuesta. La encuesta es lo que nos permite mejorar para el año que viene. Entonces, vamos a hacer un sorteo de una experiencia Big Box para dos personas para demostrarles cuánto nos importa que completen la encuesta. Una vez que la completen, la dejan en la urna, así practican para el domingo, y va a haber un sorteo al final del evento. Ojalá puedan disfrutarlo mucho. Y por último, redes sociales. Ustedes saben que si no están las redes sociales, no existe. Así que, para evitar que nos evaporemos en el aire de repente, porque no estamos ocurriendo, tenemos otro modelo de premios para incentivarlos a que compartan en la red social de su preferencia con el hashtag commonsgathering. Si pueden escribir Kubernetes, pueden escribir gathering. Y a los primeros cinco que logren para sus posteos con foto una cantidad de 15 shares, vamos a tener un premio especial para ustedes. Se tienen que acercar a la parte técnica para recibirlo. Entonces, optimizándole 45 segundos a mi presentación, finalmente quiero darles las gracias por estar acá y de nuevo desearles que puedan disfrutar el evento de la mejor manera. Muchas gracias. Aplausos